Los incendios de maleza a orillas de la carretera y predios han ido en aumento en lo que va de la temporada de calor, informó este día José Teodoro Canto González, subdirector de bomberos. Así lo indicó. Resumida y partes de la orilla del poblado igual también y si se está dando mucho tal vez por el sol que está calentado demasiado por imprudencia de gente también que muchas veces pues creo que agarran y prenden su milpa y eso también yo pienso no estoy seguro que esté causando eso porque hemos ido y hemos visto en lugares donde si es terreno ya preparado para quemar. En ese sentido dijo que algunos casos han surgido a raíz de la quema de las milpas, esos que se salen de control, por lo cual pidió a la población esperar los tiempos y las indicaciones de protección civil y la Comisión Nacional Forestal. Pienso que se están adelantando, entonces yo sí le quiero pedir a esta gente que esperen los tiempos, las indicaciones ahora sí que de protección civil con Afor, no conozco exactamente el procedimiento pero pues también tienen que investigar y no dejarse llevarlo que se está viendo un tiempo de lluvias y todo tiene su tiempo. Entonces al ocasionar ese pequeño incidente causa muchos problemas, puede causar hasta tragedias, ya ven que en la carretera mucha gente circula, carretera federal, rural, todas esas áreas son dedicados a los incendios. Por último calculó que en lo que va de la temporada de incendios forestales ya se contabilizan alrededor de 20 siniestros, de los cuales todos han sido controlados. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!